Y esto dice más o menos así Amigos, tuve una noche A la edad de 14 años y era muy joven Le faltaba la experiencia Y ella me dijo Señores, tengo vergüenza Váyase hoy en la mañana A decirle la verdad Me enseñaste a ver Su piquito de oro Y su salida Las tiene sobredorada Aquí en mi pecho Sus caricias me guardan Vente y paro, viste y vente Acurrucate a dormir Me enseñaste Su piquito de oro Y su salida Las tiene sobredorada Acurrucate a dormir Aquí en mi pecho Sus caricias me guardan Vente palomita y vente A corrucarte y a dormir Eso, y quedamos con esa bonita melodía Continuamos con más música para todos y cada uno de ustedes